Tu recuerdo Y nuevamente para ti Los Romeos La Venaza Veo tu foto cada mañana al despertar Me pongo a llorar porque tú no estás Sé que nada hará cambiar Mis lágrimas al llorar En el cielo estás Cuídame al soñar Tu recuerdo está en mi mente Y no puedo olvidar Ay, olvidar Qué triste final Tu recuerdo está en mi mente Y no puedo olvidar Ay, olvidar Qué triste final Recuerdo Siempre estar en nosotros Triple C Producciones En el cielo Tu sentimiento Edico Aguila Veo tu foto cada mañana al despertar Me pongo a llorar porque tú no estás Sé que nada hará cambiar Sé que nada hará cambiar Mis lágrimas al llorar En el cielo estás Cuídame al soñar Tu recuerdo está en mi mente Y no puedo olvidar Ay, olvidar Qué triste final Tu recuerdo está en mi mente Y no puedo olvidar Ay, olvidar Ay, olvidar Ay, olvidar Qué triste final Tu recuerdo está en mi mente Y no puedo olvidar Ay, olvidar Qué triste final Tu recuerdo está en mi mente Tu recuerdo está en mi mente Y no puedo olvidar Ay, olvidar Qué triste final Tu recuerdo está en mi mente Yasmania Yasi